Música Subsecretaria de gobierno en el estado de Morelos Ricardo, ¿cuál es finalmente el acuerdo que llegan con los usuarios del río Cuautla de Azurco y de AgroSigno respecto al conflicto que tienen por la construcción de la autopista siglo XXI? Mira, el día de hoy tuvimos una reunión con los ejidatarios que se ven afectados por la autopista siglo XXI y estamos llegando a grandes acuerdos, hay disposición por parte de los ejidateros de que si quieren hacer, si que se haga la autopista la cuestión es que han tenido diferentes afectaciones nosotros como gobierno del estado estamos en el mejor ánimo de coadyuvar para que lleven a cabo todos estos proyectos tan es así que estamos llegando a una conclusión con los delegados federales con la misma empresa constructora para que este miércoles hagamos el recorrido y empecemos a ver ejido por ejido las afectaciones que se tienen tanto afectaciones primarias como afectaciones secundarias entonces estamos en ese ánimo junto con Azurco y con AgroSigno XXI ¿Qué dependencias van a participar en este recorrido que inicia el miércoles en la autopista? Vamos a tener dos grandes mesas de trabajo la primera mesa y creo que es la más compleja viene siendo la que va a ser los recorridos porque vamos a recorrer todo el trazo de la autopista para ir analizando la problemática de ejido por ejido los que nos vamos a estar a ir bien el miércoles y los invitamos va a ser la propia empresa va a ser SCT, Conagua, la Secretaría de Gobierno CEAGUA, la OCC, la CEGOP, los ejidatarios y Azurco junto con AgroSigno XXI iniciamos este miércoles, no sé cuántos días nos llevemos se plantea que alrededor de una semana y la empresa de aquí al miércoles va a empezar a trabajar en las diferentes afectaciones que son pasos de aguas, canales, caminos de saca, entre otras cosas Ricardo, estuvo presente la concesionaria, perdón, la constructora, Aldesa la de los españoles, la de los hijos de la mañana que dicen los ejidatarios ¿por qué Aldesa no fue convocada? fue convocada, desconocemos por qué no llegó pero está convocada para este miércoles porque son los que tienen que dar los resultados y los ejidatarios nos han dicho vamos a confiar en los funcionarios que hoy estuvimos sentados desde las 10 de la mañana nos van a dar ese voto de confianza para que se vaya reponiendo obviamente lo tiene que hacer la empresa que está trabajando si no ellos tomarán sus medidas de volver a cerrar otra vez la autopista dos años y medio que se reiniciaron los trabajos de autopista del siglo XXI y hay denuncias de ejidatarios que aún no han liberado el derecho de vía a estas que ustedes no han pagado por las tierras afectadas aquí cabe aclarar que eso es parte dentro del convenio que tiene ese es un tema que la empresa tendrá que resolver porque ellos son los encargados del pago de liberación de tierras y eso lo tendrá que ver la empresa ¿las obras se irán detenidas? no, fíjate que acordamos ahorita de último minuto que se levanta el bloqueo para seguir trabajando muy puntual sobre las diferentes afectaciones en lugar de que tenga todo el personal haciendo nada mejor que empiecen a trabajar las afectaciones para que los ejidatarios vean que se está trabajando y van a disposición del gobierno federal y del gobierno estatal en la minuta en caso de no cumplirse ¿qué penalidad, qué sanción habrá? lo vamos a plasmar ahorita lo que le dejamos muy claro es que si no se cumple pues ellos pueden cerrar en cualquier momento Ricardo Robledo, quien es parte de la solución no del problema gracias Gracias por ver el video.